Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. No hay avances ni corredores ni en alto el fuego. Rusia además aseguró que no ha remitido al territorio ucraniano, sino que respondió a fuertes mensajes directos contra su seguridad. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos pendientes de sus argumentos frente a esta información. Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no lograron este jueves en Turquía un acuerdo para un alto el fuego. En su primer cara a cara tras dos semanas de invasión y horas después del estallido de un hospital pedriátrico en la ciudad de Mariupol que provocó tres decesos y la repulsa mundial. El responsable ucraniano aseguró que Rusia pretende continuar su agresión hasta que Ucrania capitule. Escuché que el alto el fuego está vinculado por parte de Rusia al respeto de las exigencias manifestadas por el presidente Vladimir Putin a Ucrania, se agregó. Pero Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá, insistió ante los periodistas. Rusia no arremetió a Ucrania. Pese a no ceder en sus posiciones, ambos responsables dijeron que deseaban seguir negociando y haciendo esfuerzos tras este primer encuentro desde el inicio de la invasión rusa. El ministro ruso Lavrov dijo que su país estaba dispuesto a seguir conversando en el mismo formato de los tres primeros encuentros en Bielorrusia y que un encuentro entre Putin y el mandatario ucraniano Zelensky estaba por ahora descartado. Respondiendo a los periodistas tras el encuentro, Lavrov aseguró además que Rusia no planea arremeter a otros países y no arremetió a Ucrania, sino que respondió a fuertes mensajes directos contra su seguridad. El ministro también criticó las peligrosas entregas de los países occidentales a Cube. Hasta ahora las conversaciones entre Cube y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles. Pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Otro de los países que están en el centro del debate pues por la creciente amenaza de la figura de Rusia. Recordemos que tanto Suecia como Finlandia no son parte de la OTAN, pero sí son parte de la Unión Europea. Las dos primeras ministras de estos países quieren que en esta cumbre haya algún tipo de declaración donde se exprese de manera clara y precisa que la Unión Europea podría responder a una futura ofensiva militar de Rusia en estos países. Pues como vemos aquí está la llegada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España es uno de los países que apoya la profundización de los lazos de la Unión Europea con Ucrania sobre la base del actual acuerdo de cooperación, más no que se acelere su ingreso al bloque comunitario. Aquí vemos la llegada del primer ministro de Italia. Mario Draghi saluda al presidente francés, Emmanuel Macron, en su llegada al Palacio de Versalles cuando son las 5 y 14 minutos hora central europea. Estamos haciendo nuestra transmisión en vivo desde el Palacio de Versalles en Francia, donde se celebra una cumbre de los líderes europeos. Recordamos que el tema central de esta cumbre será la crisis en Ucrania. y cuáles serán los nuevos pasos de la Unión Europea frente a la invasión rusa, así como cuál será la hoja de ruta para desvincularse de esa dependencia energética que tienen también con Moscú. Seguimos viendo la llegada de los líderes europeos. Hay que resaltar que Francia quiere consensuar entre los 27 una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y también quiere delimitar los objetivos de reducción de esa dependencia desde este año. Una cuestión que estará en el centro de las conversaciones de esta cumbre. Así que Francia es uno de los países que lleva la batuta en este afán de independizarse energéticamente de Rusia. Sin embargo, no podemos olvidar que el gas ruso representa cerca del 40% del que se consume en Europa. Aunque este porcentaje varía mucho dependiendo del país. Como les había comentado, en España es únicamente el 8%, en Francia el 20%, pero en países como Alemania representa más de la mitad, un 60% y en Rumanía o en Finlandia es una dependencia total del 100%. También es posible que escuchemos declaraciones sobre los últimos bombardeos de las tropas rusas, específicamente en la ciudad de Mariupol, en Ucrania, donde un hospital materno infantil fue bastante afectado. Hasta el momento el Estado francés, el gobierno, no ha querido calificar este bombardeo de crimen de guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.